¿Qué regalan ahí, eh? No, hombre, lo que pasa es que... ¡Gloria! ¿Qué no estabas ahí adentro? No, hombre, yo qué voy a estar ahí adentro. Yo voy a estar en X-Azure Mix. ¡No, hombre, así hay aviante! X-Azure Mix con Gloria Trevi, próximamente por el canal de las estrellas.